Como paquete económico y que tiene que ponerse la consideración de los diputados en Congreso es un presupuesto austero, es un presupuesto que refleja una realidad no solamente nacional o local, sino también a nivel internacional, a nivel global, y que nos obliga a actuar con austeridad, con inteligencia, con racionalidad y sobre todo también con mucha honestidad. La situación que se vislumbra hacia adelante es una situación de retos complejos, pero insisto, hay que estar optimistas y no tengo dudas de que vamos a poder sobrellevarles, las vamos a poder superar. Ya hemos, desde que empecé como gobernador de la administración el 11 de febrero, implementado una serie de medidas que nos están generando ahorros, un plan de austeridad, un cuidado y una racionalidad mucho más minuciosa y diligente en el uso de los recursos públicos. Y todo esto nos debe de permitir tener un mejor equipamiento financiero para enfrentar los tiempos que vienen. Hay que recordar que hace algunos meses la calificadora HR Ratings nos sube la calificación, precisamente derivado de una serie de decisiones que nos mejoran nuestra posición financiera. Son decisiones que hemos tomado en la administración, no es una gestión que hayamos hecho con el gobierno federal, son decisiones propias y que esto refleje el nivel de responsabilidad con el que estamos manejando las finanzas públicas. A fin de mes tiene que presentar a ustedes el proyecto de presupuesto, ya tiene que considerar una serie. Estamos en la elaboración del mismo, tenemos dentro de los tiempos que marca la propia ley todavía un margen para seguir recabando información, tenemos que terminar de estudiar con mucho detalle lo que fue el paquete federal y dentro de ello recibir la información de las dependencias. Yo estimo que el presupuesto va a tener un crecimiento en relación a lo que se autorizó el año pasado, no será un crecimiento importante, pero sí vamos a buscar que tengamos una mayor disponibilidad de recursos que ejercer en el año 2016. ¿Sería en este mismo porcentaje el 5.3? Bueno, pues el 5.3 básicamente refleja un crecimiento de la inflación más un incremento real de un par de puntos porcentuales. Yo espero que podamos estar al menos hablando de un número similar. ¿Cuál es el actual presupuesto? El presupuesto actual es ligeramente menor a los 14 mil millones de pesos y sobre ese monto habría que ver si aplicamos un crecimiento que, insisto, compense la pérdida de poder adquisitivo por el crecimiento de los precios, es decir, la inflación más un crecimiento real que puedan dar alrededor de los 2.5%. ¿Con aumento de impuestos habría? No se tiene programado ningún cambio en las tasas fiscales y en los impuestos. Derogamos un impuesto este año a través de una iniciativa que su servidor envió al Congreso del Estado, que es un impuesto a la educación y representaba un ingreso que no era significativo, que pudimos como política pública en apoyo a la educación derogarlo, pero no hay nuevo.